Las furiosas aguas del río Jain han causado estragos en el municipio de Villa Altagracia. Sus vías principales se vuelven intransitables a causa de los fuertes aguaceros acaecidos en los últimos días. Casas inundadas y destruidas y el colapso de un puente que dejó varias comunidades incomunicadas es el triste drama en que viven los habitantes de esta localidad ubicada al norte de la capital dominicana. Nuestros barrios de Villa Altagracia están más afectados porque aquí no se ha hecho un desagüe poluvial y eso ha ocasionado que ahora el pueblo esté inundado de agua. La mayoría de necesidades de la comunidad están ahí latentes, nosotros no tenemos drenaje. Fíjate con estas lluvias que han caído, la situación de los Villa Altagracia es muy difícil. Villa Altagracia es un municipio de la provincia de San Cristóbal. Ocupa una extensión territorial de 428 kilómetros cuadrados y cuya población se aproxima a los 100.000 habitantes. Porque el gobierno dominicano es indolente con la población, a ellos no importa que la población se muera, que el río se lo lleve. Diego Sánchez Rondón forma parte de la Fundación Juan Pablo Duarte. Con gran preocupación este dirigente comunitario se refiere a la posible amenaza del desbordamiento del río Jaina ante su más reciente crecida. Asegura que ello podría causar una catástrofe. El río sigue pasando así, lo que puede pasar un día es que se devolve hacia el pueblo y se lleve la mitad del pueblo de Villa Altagracia. Lo debe canalizarse para evitar ese tipo de situación. Todos los días se acerca más a la zona rural, a la zona urbana, al pueblo de Villa Altagracia. O sea que estamos expuestos nosotros en cualquier momento a ser devastados. Tengo temor porque el río rompa y nos lleva a favor ahí. El río Jaina es considerado uno de los más importantes del país. Nace en la loma El Zumbador, Maimón, al noroeste de Villa Altagracia. Continúa su curso serpenteante de 86 kilómetros hasta desembocar en el mar Caribe, cerca del municipio Bajos de Jaina. El río Jaina tiene la importancia de ser una de las dos, bueno, una de las tres grandes fuentes de agua naturales de buena calidad de la capital dominicana. El río Jaina está aportando alrededor de 3.5 metros cúbicos en sus campos de pozo. Esa es casi la mitad de la que viene desde Valdecia. De acuerdo al ambientalista Luis Carvajar, existen factores de riesgo que afectan el caudal de las aguas del río Jaina. Entre ellos, señala la extracción indiscriminada de materiales de construcción, la ocupación física de sus planicias de inundación para la construcción y la deforestación de sus cuencas. Pero en la medida que se va aproximando la capital, el río Jaina empieza también a recibir los contaminantes de múltiples industrias. El río Jaina, al igual que todos los ríos que bordean el Gran Santo Domingo y la zona de ensambiente urbana, termina siendo una cloaca social. La considerable contaminación a la que está expuesto el afluente reduce su caudal, pero genera una mayor preocupación entre los ambientalistas Luis Carvajar y Milton Martínez, los vertederos instalados e improvisados en los entornos del río, ante la vista indiferente de las autoridades. No hay que prohibir los vertederos a orilla del río porque la ley lo prohíbe. Ahora hay que eliminar todos estos vertederos prohibidos por la ley y que de hecho existen y que lo manejan los propios ayuntamientos. De hecho, es a la orilla del río Jaina que está uno de los vertederos, el segundo vertedero en tamaño de Villa Altagracia. La ley está ahí y lo primero es que la mayoría de las autoridades no tienen competencia para encarar esos problemas. Mientras tanto, en el municipio de Villa Altagracia, aproximadamente unas 60 familias residen en las orillas del río Jaina. La intensidad de las últimas lluvias y el desborde del río hasta casi 100 metros de su cauce, destruyeron a su paso por lo menos dos viviendas, lo que causa alarma entre sus municipios. El temor se apodera de los residentes de Villa Altagracia ante la crecida del río Jaina, por lo que exigen a las autoridades la construcción de un muro de contención. Durante décadas, sus reclamos han sido constantes, sin embargo, aseguran que han sido ignorados y olvidados por las autoridades. Ese río viene para dentro del pueblo, porque ese trabajo que hay que hacer ya ahí, no están en hacerlo. Queremos un muro de contención que haga Danilo Medina, por favor, se lo pedimos. Autoridades municipales como el alcalde Edwin Ferreira y el presidente del Consejo de Regidores Blanco Santana, dicen estar al tanto de la problemática. El presidente de la República, que se acuerde que Villa Altagracia está aquí, que la mano es para elecciones que deben venir, que la gente está reclamando, que necesiten en este momento la mano amiga del gobierno. De ese peligro nosotros tenemos que llevar el mensaje al presidente, ojalá el presidente pueda llegarle este mensaje, de que se arriba y que canalizar. La alcaldía de Villa Altagracia maneja un presupuesto de solo 8 millones de pesos, una baja partida que, de acuerdo a su alcalde, representa una limitación para dar respuestas a las tantas demandas del empobrecido municipio. El funcionario dice que se encuentra en el desarrollo de un plan estratégico, con el que busca canalizar ayudas a través del gobierno central e instituciones extranjeras a favor de los Villa Altagracianos. Villa Altagracia era un pueblo que tenía muchos empleos y pocas personas. Empleo, hay que traer agua, hay que traer educación, aquí no hay nada de eso. Esto es un batey desafortunado y pisoteado por el gobierno. Pero la urgencia de un muro de contención en el río Jaina no es el único desafío para esta alcaldía. Este poblado, además de la falta de agua potable y el arreglo de sus calles, posee una alta tasa de desempleo y las empresas que por décadas dinamizaban la economía del municipio, cesaron sus operaciones, entre ellas el ingenio catarey, la industria nacional del papel y frutas dominicanas. Y la zona franca que aún continúa sus operaciones, cuenta con una muy baja reducida mano de obra. Muchos dicen que Villa Altagracia es como una ciudad dormitoria, donde la gente duerme y tempranito se va a trabajar a Santo Domingo. Luego de que por décadas el municipio de Villa Altagracia, si viera una economía próspera, pasó a ser uno de los más empobrecidos de la región. Algunos de sus residentes, inclusive, se atreven a calificarlo como el pueblo de las calamidades. Y es que pese a su cercanía con Santo Domingo, sus habitantes dicen sentirse abandonados e ignorados por las autoridades que ni siquiera dan respuestas a peticiones tan elementales y de seguridad ciudadana como la conservación y la construcción del muro de contención en el río Jaina. Por lo que de continuar las lluvias, a los Villa Altagracianos por el momento solo les espera en medio del temor seguir elevando plegarias para que no les ocurra lo peor.